Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Llegamos a martes 13 de noviembre del año 2018. Esto es Noticias Live a través de Radio Darío 89.3 FM. Me les saluda Francisco Torres Tapia. Bienvenidos. Estas son nuestras principales noticias. Darío Noticias. Luis Francisco Mayorga, presidente de la cooperativa de taxis Rigoberto López Pérez de la ciudad de León, denunció ante Radio Darío que existe una masiva circulación de taxis piratas en la ciudad. Escuchemos sus declaraciones. Los carros piratas, los carros que andan emblemados, que también son piratas y que están afectando a la población, que salgan de circulación. Hasta este momento sabemos que han hecho algunos operativos, pero no lo suficiente. Ni se han mantenido cada día como nosotros lo esperábamos para poder salir adelante en esta crisis que estamos viviendo ahorita. Primeramente, estamos haciendo publicaciones de afiches para que la población pueda identificar correctamente lo que es un carro pirata. Incluso, aunque este carro ande emblemado o ande rayas, la placa no la puede muy fácilmente imitar. Siempre ellos se ven en la necesidad de tratar de engañar a la población poniéndole a la placa unas cintas rojas, pero que se ven desde el arco que son cintas ficticias. Dos, vamos a continuar reuniendo, vamos a continuar hablando con las autoridades del departamento para que nos ayuden, porque en realidad quien tiene que hacer y tomar todas las medidas son las autoridades, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal y el mismo, pues, señor Delgadillo, que es el político del departamento de León. Darío Noticias Gracias por informarse a través de Noticias Live. Fátima Juárez denunció ante Radio Darío que tras la detención de su esposo Gustavo Lanzas el pasado viernes las autoridades policiales no han permitido verlo. Además aclaró que su cónyuge no tiene ningún vínculo con el movimiento estudiantil 19 de abril de la ciudad de León. Veamos. Nos habían dicho que él iba a estar en investigación 48 horas, tiene más de 48 horas de estar detenido. Algunas páginas, algunos medios informativos habían mencionado lo que estaban vinculando con el movimiento 19 de abril, algo que no, pues, no es verdad. Él estuvo al inicio apoyando en algunas, estuvo asistiendo a algunas marchas, estuvo como estudiante de medicina, pues, sí podía brindar, pues, alguna atención médica, pero no vinculado directamente con el movimiento 19 de abril. Darío Noticias Continuamos informando. Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptó medidas cautelares para 7 de 16 prisioneras políticas, entre ellas, Irlanda Jerez y Amaya Eva Coppens, esta última líder del movimiento estudiantil 19 de abril de la ciudad de León. Darío Noticias Amigos, así finalizamos esta edición de Noticias Live. Te invito a que siempre le des me gusta, comentes y compartas nuestra transmisión en vivo. Será hasta el día de mañana que nos encontremos en una nueva edición de Noticias Live. Gracias por acompañarnos. Soy Francisco Torres Tapia. Buenas noches. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Salud Noticias Gracias por ver el video.